Oh Señor, en tu cuerpo y en tu sangre, Tú nos vas a transformar. Alimenta que nos da fuerza para caminar. Mira, Señor, aquí nos tienes con sueños y esperanzas, con gozo y con dolor. Abre, Señor, tus manos, duelas, acéptanos, Señor. Guía los pasos de tus hijos y llévanos contigo. Acéptanos, Señor. Amén. 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 Vuelve a nosotros sus ojos, llenos de amor y de luz Y de la mano contigo al final del camino, llévanos a Jesús Reina de los peregrinos, Virgen María eres tú Y de la mano contigo al final del camino, llévanos a Jesús Salve, madre, salve